Ahora vamos a charlar con Juan Cruz Real ¿Quién es Juan Cruz Real además? Es el técnico que ha tenido Borja hasta hace horas Este jugador que anuncian, anuncia a Seba Ruri y todos los medios Es ya jugador de River Por eso queremos hablar un poco acerca de cómo él lo ha visto Su último entrenador, Juan Cruz Juan Cruz, ¿cómo te va? Diego Díaz te saluda, gracias por atendernos Hola Diego, buenas tardes, un gusto saludarte Un saludo para vos, para todo tu equipo y para la audiencia Bueno, desde la visión del entrenador Que lo ha tenido a Borja estos últimos seis meses en Junior ¿Qué jugador llega a River que busca ese delantero centro, ese terminador de jugada? ¿Llega justamente esto? ¿Llega un nueve de esos con capacidad para tirarse atrás? ¿Llega un tipo que se autogestiona? ¿Qué tipo de jugador llega a River? No, Miguel es un... Como lo dije varias veces Miguel es un finalizador de jugadas Es un jugador que dentro del área Su presencia se hace sentir, ¿no? Porque tiene una potencia física importante Y él está para eso, está para terminar Obviamente que todo lo que tenga que ver por delante Por delante de su línea de juego Es difícil de controlar Porque es un jugador muy potente Y bueno, me parece a mí que Que un equipo que tiene Mucha presencia En el área contraria Y genera situaciones de gol Indudablemente que es un jugador que Que puede colaborar en eso, ¿no? Porque dentro del área Es el hábitat Y Juan Cruz, ¿en qué momento sentís vos Que llega Borja a River y a la Argentina? ¿En qué momento futbolístico? A ver, nosotros tuvimos un semestre exigente acá Acá Junior de Barranquilla También es un club que tiene mucha exigencia Jugamos todo lo que es la fase de grupo Copa Sudamericana Jugamos hasta el último partido Para clasificar a la final De la Liga Colombiana Entonces, digamos que Con el nivel de exigencia Que tuvo un nivel de exigencia alto Está en una edad Muy buena, ¿no? Porque tiene 28, 29 años Y bueno Después, obviamente Como todo jugador Es como se adapta Al medio Si bien ella estuvo En el pasado en Argentina En los inicios de su carrera Obviamente que este es otro jugador Y bueno Lo más importante va a ser Como se adapte él rápidamente Al fútbol de Argentina En el caso Estamos hablando de unos supuestos Que ya Este cerrado Digo esto porque a mí Del club Honestamente Me ha dicho nada todavía Y de acuerdo a esto que me decís Tu expectativa Lo das como que Es algo que se va a hacer En las próximas horas O vos lo ves con posibilidades De quedarse en el Junior No, Diego La verdad que no lo sé No lo sé Yo me he ido mucho Por los llamados De los medios argentinos Por lo que uno escucha Por lo que uno lee Pero Realmente a mí Del club Nadie me ha dicho Nada oficial Ni hay nada concreto Por lo menos A mí me gusta manejarme Con cosas concretas Y eso desde el club No lo he tenido Con esto no quiere decir Que no estén hablando Ni nada Porque en realidad No lo sé Pero lo que sí No tengo nada concreto Desde el club Con respecto a que Se haya realizado Alguna operación De Borja acá Se habla Hace un tiempo Hace unas semanas Has hablado con Miguel Lo has conversado Acerca de esta posibilidad Que podría llegar a darse Lo has visto a él Totalmente enfocado O percibiste su deseo Que esto se haga Porque puede llegar A ser un progreso grande Mirá Diego Nosotros jugamos El último partido De la Liga Lo jugamos el miércoles pasado Que fue el partido Bueno Que nos daba El acceso a la final Que finalmente Perdimos con el crítico nacional Y a partir de ahí Le dimos descanso A los futbolistas Hasta pasado mañana Que reiniciamos Las actividades Entonces la verdad Que no tuve La posibilidad De hablar nada De todo esto con él Cada uno Bueno Obviamente Le dimos descanso Veníamos de Seis meses Muy intensos Y bueno Todo esto Que ha pasado ahora Se ha dado en estos días Fundamentalmente ¿Y Qué tipo de profesional Es Miguel Borja? Es un profesional Es un profesional Muy Dedicado Muy serio Muy metódico En su preparación En su alimentación Qué tipo de profesional Acá en la Argentina Nosotros Tenemos Y hemos tenido La presencia De muchos jugadores Colombianos Con diferentes resultados Y hasta también Si se quiere Con diferentes conductas Algunos Súper aplicados Y súper serios Otros por ahí No tanto Por eso te pregunto ¿Qué tipo de profesional Es Miguel Borja? No, no Miguel Es en ese sentido Ningún problema Es un jugador Primero Muy familiero De una familia Constituida Y muy bien Constituida Y va con la familia Para todos lados Y después Es un jugador Que se preocupa Por Por Su alimentación Por su preparación Por tener gente Que Que le pueda sumar En su cuidado Así que en ese sentido Digamos que Es muy profesional Y la última De mi parte Y ya te hace una más Mi compañero Sebastián Arrur De acuerdo a lo que vos viste Es un tipo Que puede jugar Con otro nueve Siendo doble nueve Es más para jugar Con extremos Le hace bien A él jugar Con un segunda punta Que juegue por detrás Como podría llegar a ser Lo que juega hasta hoy Porque se va al City Lo que podría llegar a ser Julián Álvarez ¿Qué es lo ideal Para Miguel? Mira Él ha jugado De todas las formas Nosotros acá En junio Él jugó siempre Porque es nuestra forma De jugar Con dos extremos Que lo abastecen Desde los costados Pero Él también lo ha jugado Con otro delantero Obviamente que él es Un delantero de área Hay que ver Si en el caso De jugar con dos delanteros En mi opinión Obviamente Cuál sería el complemento Porque bueno Él definitivamente Es un jugador Como dije anteriormente Un jugador que Finaliza jugada Dentro del área Y ese es Su hábitat Y lo que mejor Sabe hacer Pero bueno Ella tiene recorrido Ya ha estado En diferentes equipos Con diferentes entrenadores Y le ha tocado jugar De diferentes formas Como también lo ha hecho En la Selección Colombia Aprovecho Juan Cruz Te saluda Javier Tavares Borja tuvo un paso Hace muchos años Por aquí Lo que quería consultarte A vos era Nosotros notamos Un cambio importante Pero vos Habiéndolo tenido Justamente En este último tiempo Imagino Doy por hecho Que has notado Una evolución Muy marcada En su juego Más allá De la característica Que has señalado Ya de lo que es Miguel como futbolista Ah sí Igualmente La Argentina Fue muy joven Creo que hace Unos 8 O 9 años atrás Hoy tiene 29 años Tenía 19, 20 años Cuando estuvo allí Bueno Pasó mucho tiempo Muchas cosas En el medio Indudablemente Que él como futbolista Ha evolucionado Así que Seguramente Que si River Está pensando en él Es porque Indudablemente Lo ve un jugador Que puede cubrir La expectativa De lo que necesita Un club como ese Seba Te escucha Juan Cruz Los saludo a Juan Gran abrazo Como siempre A precio de siempre Y te quiero preguntar Pues se habla mucho Históricamente De la adaptación De futbolista colombiano Al medio argentino Y ha pasado Que muchos talentosos Demoran En demostrar su capacidad ¿Vos sentís que Miguel Que Borja Si llega a River Como es la idea Tardará poco En adaptarse a River? Hola Sebastián No La verdad que Yo creo que Miguel ya ha estado En otro fútbol Como el brasileño No he jugado En Palmeiras En Gremio Indudablemente Que cada fútbol Tiene sus características Para nadie Un secreto Que el fútbol argentino Es un fútbol Difícil Es muy intenso Quizás tiene un roce Que en el fútbol colombiano En ese sentido No existe A pesar de que En el fútbol colombiano Tiene mucho talento Y hay jugadores También genéticamente Muy buenos Yo creo que es cuestión Como cualquier jugador De que se pueda adaptar rápido En el caso Que llegue a River Pero no creo que sea Un inconveniente Para él realmente Bueno Te saludo Juan Cruz La última Si te digo cortito Prato Te digo Alario Te digo Scoco Te digo Borré ¿A quién se parece más Borja? Ay difícil Diego Pero yo Yo imagino que Por características Me parece que Salvando la distancia Sí, claro Siguen siendo distintos Me da la sensación Que más a Prato Más a Lucas Prato Juan Cruz Un gusto enorme Haber charlado con vos Y nos volveremos A comunicar en cualquier momento Abrazo grande Bueno Leo Un saludo para todos ahí Y un gusto Y un saludo también A toda la audiencia Abrazo grande Juan Cruz Real El técnico de Junior de Barranquilla Más a Lucas Prato Más a Lucas Prato